¿Cómo ha ido todo? Bueno, pues un año más, ya sois tres años los que estáis aquí. Sí, nosotros VitaSan Internacional pertenece al grupo hospitalario Vita, que tiene 12 hospitales y 13 centros y tenemos un stand a nivel de grupo y aquí estamos por tercer año consecutivo. Me estoy creciendo cada vez más porque ya llegáis hasta, tenéis ya muchas empresas, muchas personas que os visitan, que están con vosotros. Me gustaría hacer un balance, ¿no? Por ejemplo, este año, ¿cómo ha ido? ¿Desde dónde atendéis? ¿Cuántos puntos tenéis desde encima? Pues este año ha sido muy bueno a nivel de pacientes extranjeros. Hemos incrementado nuestra facturación en VitaSan Internacional pasando del 40% de nuestra facturación que era extranjero a un 44%. Es decir, cuatro puntos porcentuales lo hemos incrementado, que eso significa un 20% más. O sea que muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ha sido un año fantástico para el paciente extranjero y el turismo internacional. ¿Quieres mencionar las ciudades de dónde estáis? ¿Dónde está el grupo Vita? Pues sí, aquí en Madrid, en Alicante, en Victoria, en Vigo, en Lleida, en Málaga Capital, en Granada y Almería. ¿Cuáles son vuestras propuestas para 2017? Pues seguir trabajando y creciendo en esta línea y ofreciendo unidades especializadas al paciente internacional, ¿no? Por nuestro hospital, por ejemplo, en VitaSanit, pasan más de 115 nacionalidades al año y lo que hacemos es ofrecer una atención muy personalizada, ofreciendo equipos de profesionales que la atienden en su idioma. Atendemos a pacientes chinos, a pacientes rusos, pacientes nórdicos. De todos los sitios, bueno, la verdad es que nosotros hemos estado en vuestras instalaciones, muy cerquita de Marbella, estáis cerca de Málaga, de Marbella, estáis muy cerca de la costa, de todos los puntos y hemos visto cómo atendéis, con qué cariño acompañáis al paciente. Siempre lo digo, es algo que siempre menciono porque sí de verdad que me gustaría que las personas que están así un poquito descolocadas, de que vienen aquí, hay muchos extranjeros que, claro, vienen por primera vez, no saben dónde coger un seguro bueno, que la atiendan bien y es algo para recomendar. Pero no sé si vosotros también tenéis, vamos a mencionar todos los doctores que tenéis dentro del grupo, las personas profesionales que trabajan para vosotros. Bueno, una de nuestras fortalezas son los equipos médicos, está claro, ¿no? Y además trabajan de una forma integrada, multidisciplinar, para dar la mejor atención al paciente de excelencia clínica. Nuestro hospital, Vita San Internacional, tiene la acreditación más prestigiosa a nivel mundial, que es la Joint Commission Internacional. Y esto es una garantía de que vamos a darle el mejor servicio de calidad. Pero además de eso, nos gusta dar una atención, como te comentaba antes, muy, muy personalizada. Que el paciente, respetando su cultura, que se pueda sentir como en casa. Yo creo que eso es una gran diferencia, que se sienta seguro. ¿Cómo ve FITUR 2017, Mercedes? Pues lo veo muy bien, muy animado, con muchísimo ambiente. Hoy es el primer día, pero estoy convencida de que va a ir genial. Bueno, todo lo que pasa, el año pasado yo recuerdo que hicimos una prueba también, como un tipo de masaje, que lo tenemos aquí, ¿no? Con profesionales de traumatología. ¿Estás haciendo demostraciones en directo también? Sí, 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 tenemos fisioterapeuta, que viene muy bien, porque la gente en FITUR, como esto es muy grande, se cansa, pueden pasar y le damos un masaje. Soy de verdad el number one en la costa y en todo sitio. Nos habéis demostrado con muchas ocasiones. Enhorabuena por vuestra empresa, por lo que hacéis. Y bueno, pues que tengáis un feliz FITUR. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.